Otra situación que afecta al sistema educativo son los altos precios de las inscripciones. Hasta el momento la DEACO ha recibido denuncias de cinco establecimientos y advierte que realizarán monitoreos para evitar abusos. Al día de hoy, 4 de enero, ya se han recibido lo que son cinco quejas. Una relacionada con un pago de bus escolar, otra con un maltrato de maestra en curso de vacaciones, una por útiles y uniformes que obligan, dos por aumento de inscripción y mensualidades y una de devolución de valor de inscripción. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor del Ministerio de Economía procederá a hacer las verificaciones en los establecimientos educativos para poder faccionar acta de estas anomalías que existen. Primero se tratará de conciliar en el caso, por ejemplo, de las devoluciones de inscripciones o de ver en este caso que se le devuelva el dinero a la persona, ya que se tiene un derecho de retracto de cinco días y en este caso se pedirá la devolución. En el tema del aumento de inscripción y mensualidades, se harán verificaciones directamente de las resoluciones del Ministerio de Educación para determinar si estos incrementos son autorizados por el Ministerio y si están apegados a ley.